El hijo de Dios y del Altísimo que ahora ha sido acogido por el padre en su seno, se llamaba Golicov. Sí. Y aunque así era como un poco Golicovica, ¿verdad? Pero, ¿con qué entusiasmo entonaba la J de las Dolores? Vladislao, sí. Golicov. Descanse en paz. Descanse en paz porque fue, bueno, se hizo famoso, lo empezamos a poner aquí, la J de las Dolores en YouTube. Y tuvo un éxito enorme y tal, y de pronto va todo el coro del ejército ruso, patapumba, se estampan y se matan todos. Accidente de avión. Pero además de verdad. Sí, sí, sí. En el Mar Negro, hace muy pocos meses, esta Navidad, y el coro del ejército rojo ha sido... Además rojo eso, no era el ruso, el coro del ejército rojo, que ya vino en tiempos de Moiseyev. Sí, se creó en 1928 y creo que la Segunda Guerra Mundial hizo una gira tremenda para animar a las tropas. Sí, bueno, hay incluso una película, que es una de esas películas retorcidamente procomunistas, de los que tal, que es una francesa de Josiane Balasco, que se llama... No todo el mundo ha tenido la suerte de tener unos padres comunistas. Y es su madre, comunista de esta tarde que vendía a Lumenité por la calle y tal, que llega el coro del ejército rojo, y hay un cantante, un golicor, y entonces claro, tiene una aventura. Y es la gran aventura, porque los comunistas se han de una moral estrictísima y tal, porque el partido miraba. Pero claro, llega el ejército rojo, y entonces es una historia muy entretenida, muy divertida, porque además es como un... es casi como un ninot, porque tenían algo de muñecos además los personajes. Sí, es verdad. Son tan estrictos como en todos los regímenes totalitarios. Exactamente, exactamente. Todos están coordinados, todos están así. En esa película, que es eso, no todo el que es la autora, luego de Felpudo Maldito, la misma directora. Bueno, Nuria, ha sido el accidente casi, que por suerte no ha tenido Harrison Ford, el que te ha llevado a plantear esto. Bueno, por casualidad estaba preparando la sección y de repente leo que Harrison Ford, leo en Twitter, que ayer casi se mete... Bueno, él provoca un accidente de avión con otro avión que estaba a punto de despegar, comercial, con más de 100 pasajeros. No es la primera vez, Harrison Ford le gusta pilotar aviones, pero debe ser un poco despistado, y es el tercer accidente que provoca. Es mal piloto, ya tuvo un accidente que le tuvo varias semanas con la patada enlazada. Deja el avióncico, hombre. Pues sí, hay simuladores, que casi son lo mismo y no te dan eso. ¿Qué hace Aline McVille? Si sabíamos que él no pilotaba la nave en la Guerra de las Galaxias... A lo mejor es que yo entiendo que huir de esa mujer lo entiende. Quiere poner tierra y aire de por medio. Porque sigue con ella, ¿no? Es como el coleccionista de huesos, o sea, pues yo entiendo que huyas de esa historia, pero hombre... Si ya se pone de perfil y ni la ves. Exactamente. Por la mañana se pone así, trata de la puerta y de dónde se irá. Ah, eso seguro, seguro, porque esa boca como un buzón, vamos, que no para. Bueno, la música, las listas de accidentes de músicos fallecidos en accidente de avión, o con muerte temprana, o con drogas, lo de los cadáveres exquisitos, o jóvenes, o eso da para listas y listas de listas. Los 27. Eso es. Los 27 años. Los 27 años. Eso es. Es un club ya incaminable. Este da para otro programa. Para otro programa. Hoy nos vamos a dedicar solo a los muertos en accidente de avión. A ver. El primero de la lista es Carlos Gardel. Anda. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas, borrado de terreno. Aunque dicen los argentinos, dice, este caminito, cada año canta mejor. Pues era uruguayo. Sí. Sí, era oriental. Era uruguayo, sí, sí. Era francés y uruguayo. Y uruguayo, sí. Esa doble nacionalidad. Luego él se nacionalizó argentino, es verdad. Y quiso ser argentino y tal. Pero era uruguayo. Y sus restos están en Buenos Aires. Pero era uruguayo. Después de además, incluso ser cargados por una burra, creo que hicieron una especie de... No, no, tremendo. ...de sus restos por... Es que mira que les encantan los funerales estos apoteósicos y tal y cual. Bueno, pues Carlos Gardel murió en un accidente de avión. Además, el avión acababa de despegar en Colombia, en Medellín. Y fue una noticia que impactó muchísimo. Se supone que el choque... Fíjate, yo acabo de leer un libro que tú me recomendaste, Federico, el de antes de la caída. Y cuando le hicieron la autopsia a Gardel, tenía una bala dentro del cuerpo. Y entonces eso dio origen a que a lo mejor dentro de ese avión había habido algún tipo de movida... De tiroteo. De tiroteo. Y es lo que provocó el accidente porque fue nada más despegar. No se sabe muy bien. También es verdad que, bueno, esto se presta... Bueno, y enamoraba mucho y estas cosas... Bueno, pues es el, yo creo, el muerto más famoso en accidente de avión. Pero luego hay muchos más, sobre todo estadounidenses. Hay que decir que, claro... Sí, como vuelan tanto... Claro, eso es. Eso es. Como vuelan tanto de gira. El siguiente de la lista, por ejemplo, Glenn Miller. Bueno, es que encima, hombre, hay que recordar lo que han hecho, bueno, o sea... Claro, claro. No faltaría más. Bueno, fue impactante la muerte de Glenn Miller, el trombonista. Al parecer, también hay aquí, fíjate, se publicó un libro en el año 2010 sobre la conspiración de la muerte de Glenn Miller. Porque como fue durante la Segunda Guerra Mundial, se creen que estaban las órdenes de Eisenhower y que el avión en el que viajaba, porque él era mayor del ejército, fue derribado por otro tipo de avión e incluso que sobrevivió y se lo llevaron a un burdel y luego al final murió apuñolado por una prostituta. Porque incluso lo torturó la Gestapo. Todo ese tipo de conspiración está publicado en un libro. Pero, hombre, si te ibas a torturar a un tío, no te lo ibas a un burdel. Depende. Hombre, no, hombre. Lo mismo ya lo abandonaron ahí. Tendría que ser muy arrastrada la cosa, pero, en fin, en 24 no han llegado a eso. Ya con él a un despojillo, lo mismo ya lo dejaron en el burdel. Ya haz lo que quieras. Sí, pero entonces ¿para qué vas a torturar a un despojo? No, no, no encaja mucho. La cosa es que no apareció el cadáver. Ni el suyo ni de los otros dos acompañantes de la vienta no apareció y entonces pues eso desapareció. Eso es. Eso pues provocó la leyenda esta negra. Otro que murió en un accidente de avión. Buddy Holly. Hay que tener mucha cara en la vida, ¿verdad? Y muy buen humor para cantar estas lanzadas. Con esta alegría vital y esas gafitas. Ahora a la gente le encanta. Tan inofensivo. Qué buen yerno. Eso es. No había complejos. Tú podías cantar esto y seguías siendo un gran machote. Pues claro. Y luego hacías... Bueno, pues este, el accidente que murió Buddy Holly, también murieron David Bopper, Richardson y Richie Valens, que es el autor de La Bamba. Bueno, los tres murieron en el accidente de avión. Al parecer tenían que ir a otra ciudad, también a dar otro concierto y querían ganar un poco de tiempo porque estaban muy cansados y además en el autobús en el que viajaban se había estropeado la calefacción. Hacían menos 30 grados y decidieron coger un avión para así descansar un poco mejor. Hacían menos que menos 30 grados, La Bamba hubiera llegado ya. Los tres pensaron, ¿pagamos los 36 dólares que cuesta subir al avión? Pues venga, los pagamos. Fatídico día. Fatídico día en que murieron. Fue una conmoción. De hecho, como decía Isabel, este día, este 3 de febrero de 1959, se conoce como el día en que murió la música. Elvis Presley mandó un telegrama. Se hicieron conciertos de homenaje a los tres músicos fallecidos porque el mayor de los tres tenía 33 años. Y Don McLean compuso American Pie. Eso es. American Pie. Eso es. Bye, bye, American Pie. Buenísima canción, es verdad. En fin, pues una historia muy americana, muy de leyenda. Jenny Rivera murió hace poco, una cantante mexicana. Nunca olvidaré esa noche, ni tu rostro y sin reproche, mar echaste y no te quise detener. Aunque fingí hasta tristeza, pude ver, la pude ver. Joven, ¿no? Muy joven, muy joven y uno de los accidentes más recientes, de 2012. De hecho, todavía se está investigando, la justicia norteamericana se está investigando por qué se estrelló el avión en el que viajaba Jenny Rivera, también de concierto a concierto en un avión, de la propia familia Rivera. En fin. Bueno, y Pedro Infante. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera ser favor. Pedro Infante, de estos que eran galanes tipo abuelo, ¿no? O sea, parece que te acunaban, era una cosa y tal. Te casabas con el padre, abuelo, estanciero, que te colocaba. O sea, tú veías que con Jorge Negrete tendrías problemas, pero con Pedro Infante estabas cubierto. Qué fotografías, además, las de la época, ¿verdad? Oh, maravillosas. Maravillosas, maravillosas. ¿Un par más, Nuria, para despedirnos? Hay que decir que Pedro Infante pilotaba su propio avión, como hay más casos. Como Harrison Ford. Porque como Harrison Ford hay muchos aficionados a la aviación, la música y la aviación. Y John Denver, que era un piloto muy, además, muy experimentado, pero que se mató también en el Pacífico. Sí, John Denver. Bueno, esto es para darle un poco de alegría a la cosa fúnebre, pero tiene otras canciones, la Annie Song, que la hemos recomendado, y Living. Esta es maravillosa, su segunda mujer, tuvo tres y cuatro aviones. Y ahora es considerado como una encarnación de magnitud. Es como una deidad medio india en Colorado. Se le considera el poeta del Estado y se le rinde culto. ¿En serio? Sí, sí, en serio, en serio. Es que él tiene la canción maravillosa de Country Road y tal, y todo este culto que tiene. Ah, pues es que, claro. Allí son los poetas. Bueno, es que los poetas, además, a los poetas le rinden culto, como si fueran semidioses. Es una cosa medio celta, que el poeta se supone que tiene como un mensaje de que va más allá de la vida y por eso se le rinde culto. Bueno, murió hace 20 años John Denver en un accidente de avión. También pilotaba en su propio avión un avión de fibra de vidrio. De estos que, muy chiquititos, muy ligeros, con los que además, meses antes de morir, había grabado unas películas del paisaje norteamericano. Es que le encantaba el paisaje, el desierto, hizo una promoción enorme del paisaje natural, era un ecologista sin exagerar, pero sí del paisaje, y por eso ahora se le considera parte del paisaje. Yo he visto unas cosas en madera que venden de él como si fuera un jefe indio. Ah, sí. Él era medio indio, tenía rasgos indios, pero ahora ya lo venden ya hasta con plumas. No, no, si aquí, oye, se va por vender ya puestos, pues eso, pues eso. Bueno, pues nada. Pues acabamos con Otis Redding. Sí, oye, 24 años tenía o 26, ¿no? Sí. Pobre. Desde que Rachel's cantó lo de Ruining Night y Georgia, el único que iba por este camino era Otis Redding. Sí. ¿Qué voz tenía? Es un compositor, es una voz espectacular, yo creo que no se le ha hecho todavía la asociación de justicia a Otis Redding. No, no, es que era, es que lo iba a ser todo. Sí, hablas con expertos musicales más jóvenes que yo, o sea, incluso los nuevos que empiezan, gente de veintitantos años, que les gusta el country, el rock, y es que se rinden ante Otis Redding. No, es que era tremendo. Pues también jovencísimo. Bueno, pues haremos un especial también de los españoles, ¿verdad? Sí, 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 aquí normalmente se encontraba. Y no Bravo, por ejemplo, que las baloncias son más cortas. Cecilia. Sí, Cecilia. Es eso, es uno de esos. Bueno, en Movistar, que hay baloncesto, Federico, que a mí hoy me voy a meter, yo dando vueltas por Madrid porque no quiero ni encenderlo, porque en mi casa siempre que hay baloncesto, concretamente Copa del Rey, está puesto Movistar Plus, a los que también tengo que agradecer por otro lado las series. Y nos vemos la primera de Fortitude, la primera de la segunda temporada. Tengo que ver la primera, que además es muy cortita, me has dicho, ¿no? Sí, 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 sí. Son nada, seis capítulos, diez capítulos, sí, y con una española en el cuarto. Bueno, bueno, está impresionante, o sea, podría matar al diablo y el diablo agradecérselo. Todo eso en Movistar Plus, las 24 horas del día, y nosotros en el canal 125. ¿Hacemos una parada? Llega Alberto Fernández para hablarnos del pan. Es la mañana, es radio.